Hola Pisis, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti. Ante una situación complicada y que implique el posible descubrimiento de un engaño, una mentira, no reacciones de manera airada, por más que tengas la razón. Al final una serie de acontecimientos inesperados pueden darle la razón a la parte, en este caso ofensora, no a ti, que para el caso eres la víctima. Entonces mueve muy bien tus piezas, es un ajedrez complicado, entonces no podrás reaccionar de manera convencional. Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Trabajo dependiente, profesión, esta semana para ti, Pisis. Por momentos sientes que no te dan facilidades para trabajar. Te dan muy poco, cuentas con pocos recursos, pocos fondos, y puede ser cierto, pero lo que ocurre es que, lo que no sabes, es que esto es una suerte de prueba, de test. Están tratando de ver cómo reacciones ante diversas circunstancias porque se espera de ti algo superior. Tienen planes que por ahora no te dicen, porque quieren ver cómo reaccionas. Entonces, dependiendo de si sales airoso de esto o no, seguirás creciendo dentro de la institución. Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal, Pisis. A veces te acercas a tu pareja y sientes rechazo. Sientes como que preferiría que no estuvieras ahí. Como que no hay una situación tan feliz como es tu deseo. Bueno, lo que ocurre es que hubo promesas que quedaron en el aire. Hubo ofrecimientos que no fueron honrados. Entonces, se te culpa por eso. No se dijo abiertamente lo que pasaba. Entonces, es por ello que tú a veces no entiendes qué está ocurriendo. Ponte a analizar un poco eventos del ayer. Ahí te vas a dar cuenta de dónde está el origen de todo esto. Dónde comienza la madeja esta a desentrañarse. Dónde comienza el hilo. Síguelo. Búscanos en Google. Horóscopo solteros. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Horóscopo para solteros en Arcanos.com. Todos los días. Amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal, Pisis. Has pasado de una situación interesante que te llenaba de esperanza a otra que sientes como que el piso se mueve. Ya no estás tan segura. Pero no es así porque tu pareja tiene gran interés que por el momento se ve obligado a ciertas circunstancias que le alejan de ti. Y bueno, no lo puedes evitar, pero la vida te va a dar una sorpresa muy grata antes e incluso de lo que esperas. Bien por ti que así sea. Muchísimas gracias.